Bueno, ¿qué cuentan, queridos amigos de L.A.G.E.? ¿Cómo dicen que les va? Estoy completamente enamorado de la manera de jugar de Red Fosforum. Me huele a la cabeza cada vez que lo veo porque no tiene sentido, ¿ok? Es una manera de jugar que simplemente deja todas las otras maneras de jugar por atrás. No tiene nada, nada que ver con lo que estamos acostumbrados a ver en el Chuffing Pires. Y lo más increíble está consiguiendo llevar esta manera ridícula, estúpida de jugar a los niveles más altos. Hoy de hecho van a ver que está jugando contra un 2K, uno de los mejores de España, Mone y Mon. Así que claramente ya gente de renombre se lo va enfrentando. De a poquito, de a poquito va subiendo en el ranking Red Fosforum. Lo más interesante de todo es que usa estrategias nuevas, 100% nuevas. No como pequeñas modificaciones del metagame que conocemos. Sino que lleva al más alto nivel de L.A.G.E. estrategias 100% nuevas. Y es por eso que me enamoro cada vez que miro una partida a este chabón. Es increíble el nivel que trae y la locura que es hacer lo que hace. Ya empieza con una estrategia completamente distinta que es meter 7 a comida en vez de los usuales 6. Hasta acá podemos decir que no hay nada demasiado raro. Pero claramente un poquito ya empieza a cambiar desde muy pero muy temprano. Incluso explora acá con los ganchitos. Me está jalando el ganso por acá el Fosforum para abajo y pone el madero. Era una madera nada convencional. Después hablaremos de por qué está agarrando esta madera horrible. Siendo que tiene esta perfecta madera atrás. Pero bueno, termina agarrando esta madera que no está muy buena. Río bajo de colina, etcétera, etcétera. Vamos a ver enseguida por qué. Quiero hablar de su civilización. En este caso los malíes. Los edificios cuestan 15% de madera. Muchas de las cosas que usa acá de la civilización tienen mucha sinergia con lo que termina jugando. Así que presten atención. 15% menos de madera cuesta en los edificios. Los unidades de cuartel más 1 de armadura por edad a partir de la edad feudal. Los aldeanos extraen 10% más oro. No se confundan. No es solo un bonus de 10% sino que sacan 10% más oro en el sentido de que dura el oro 10% más. Con lo cual precisás poner menos camamentos mineros porque tu oro dura más. Lo agarran 10% más rápido también. Con lo cual básicamente agarran oro rapidísimo. Muy pero muy agradable si bien en ese sentido. También van a ver que eso es mucha sinergia con la estrategia que va a jugar. La unidad única del guerrero a Gebeto. Obviamente fantástica unidad única. Poco vista pero al fin se usa. Y tenemos las tecnologías únicas. Tigui, los centros subornos disparan incluso si no hay unidades resguardadas en su interior. Y Farinba que la caballería tiene más 5 de ataque. Las universidades trabajan 80% más rápido. Esos son los bonos del malín. Básicamente van a ver que dos son los principales que van a tener sinergia muchísimo con su estrategia. La primera es que los edificios cuestan menos madera. ¿Por qué es importante? Porque simplemente este animal no mete aldeanos a partir de cierto punto. Es ridículo. Es completamente hermoso y ridículo. Nada que ver con lo que estamos acostumbrados en el age. Tiene un montón de aldeanos ya abajo del centro. Bueno, de hecho 11 aldeanos abajo del TC antes de inventar su primer molino. De nuevo, cualquiera que esté aprendiendo orden de construcción va a decir en este momento. Este chabón está loco. Este tipo está completamente enfermo. ¿Por qué tiene 11 aldeanos abajo del TC antes de mandar su primer molino? Y una vez. Y una vez. Que pone el molino. Manda 6 aldeanos a frutas. Es muy distinto. Es muy ridículo. Normalmente lo ideal sería como 6, 4 a madera y luego un molino. O 6, 3 a madera y luego un molino. Él no. Él mete 11 a comida. 3 a madera. Y después te mete el molino súper tarde. Y aún poniéndolo tarde. Manda 6 aldeanos adelante. Qué estremendo. Aldeano 19. Esto es ridículo. Ridículo. Minuto 6.40 o 6.30. Manda su primer aldeano a piedra. El otro aldeano también lo termina mandando a piedra. Y luego agarra 3 de abajo del centro urbano. Y los manda a piedra también. Y a partir de ahora van a ver algo completamente ridículo. Prácticamente solo manda aldeanos a piedra. Probablemente Moneimon sabe el estilo de juego de Red Fosforo. Y hace un start excelente. Ok. Quiero decirlo. El start de Moneimon es perfecto. Perfecto. 20 de 20 pop. Pasa rapidísimo. Y está agarrando oro. Lo cual indica arqueros. El tiempo de 20 pop de feudal para meter arqueros es espectacular. Ok. Es sensacional. Y es probablemente la mejor manera de defenderse de lo que va a jugar Fosforo. Con lo cual todavía no te digo quién gana, quién pierde. Pero es la mejor manera que tenés para jugarle a Red Fosforo. Es justamente esta. Un feudal increíble y estúpidamente rápido con ya 3 aldeanos en oro para jugar a arqueros. ¿Por qué? Y porque el arquero a largo plazo mata a Gebeto. Y además no le permitís que a corto plazo use el castillo. Etcétera. Etcétera. Pero si te comiste el Whatsapp por favor dejá ese likeazo. Mientras tanto te voy contando que tiene 6 aldeanos en piedra. Ok. Y mientras tanto también te voy contando que tiene 400 de piedra ya. Y está pasando a feudal. Esto es lo más interesante de todo. Y esto para mí es lo que realmente hace que sea una estrategia muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Está 100% abierto. No un poco abierto. No es que tiene un ala abierta. Está 100% a merced del desierto. Y van a notar que su rival le va a mandar milicias. Probablemente la estrategia más agresiva que se puede hacer es la que está haciendo Monimón. Al minuto 9.50 ya está mandando 2 milicias. Y ya está terminando de colocar su galería de tiro con arco. Por Dios. O sea. Muy veloz. Muy rápido. Y no lo deja jugar para nada al pobre Fosforo. Que tiene solamente 23 pop. Una vez llegando a feudal. Literal ya me pierdo completamente de lo que hace esta bestia de la antimeta. Que es no meter aldeanos. No hace aldeanos en la transición. Ya lo había mostrado. Sigue siendo ridículo. No está produciendo aldeanos. Y es algo completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a alto nivel. Increíblemente no pierde aldeanos todavía en las flutas. Pero estamos al minuto 10.50. Ya tiene 2 milicias ahí adelante. Monimón. Queriendo pegar. Y tiene un arquero y un lancero. Enviando hacia adelante para acá también. Para intentar hacer daño lo más rápido posible. El gran problema es que vamos a llegar al minuto 11.30. Y no va a poder seguir agarrando piedra. Porque le van a poner un arquero atrás de la piedra. Eso es tremendo. Pone el mercado y le reiría una posición excelente. Que medio que walea la parte de arriba con la de abajo. Ok. Entonces por la izquierda no puede pasar. Porque tiene el centro urbano. Pero la verdad es que por la derecha sigue completamente abierto. De hecho la madera la tiene abierta. La piedra la tiene abierta. Es todo completamente ridículo. El scout sigue acá vivo con full vida para intentar matar al arquero. Y esto es para comprar tiempo. Esto es para comprar tiempo para poder seguir agarrando piedra un larguito más. Más arqueros van llegando. Igual y con el tiempo se dio cuenta que no puede mantenerlo hacia atrás. Va escapándose. Con el que tiene la piedra increíble y espectacular tiempo de la de los castillos. Dos minutos le falta para llegar. Va a llegar antes del minuto quince. En Arabia. Jugando abierto. Minuto quince. What the fuck. Rapidísimo FC. Y es ahora donde realmente te va a volar la cabeza. Si hasta ahora no te voló la cabeza es simplemente porque no juegas mucho online. Entonces no sabes que esto es muy muy diferente a cualquier donde hay construcción de alto nivel. Naturalmente no estás sorprendido. Quédate tranquilo que ahora te vas a sorprender. No importa si no jugaste nunca y esta es tu primera vez. No tiene ningún aldeano en madera abajo. No tiene ningún aldeano en piedra. Y no tiene ningún aldeano en oro en ninguno de los recursos. Literalmente quince en madera. Seis en comida. De los cuales cinco están en las frutas arriba que claramente se le van a terminar en instantes. Solo tienen ochenta. Y aunque no las termine va a traer milicia y arquero por ahí. Impidiendo que la agarre. Y esta no tiene a partir de ahora. Miren esto. Miren lo de arriba. No tiene aldeanos en ningún edificio económico. Ninguno. Maderero. Nada. Cambio de minero. Nada. Molino. Setenta de comida. Y bajo presión. Claramente nada. Está agarrando los árboles cerca del centro urbano. Esos Styler Trees. Y los está agarrando a los tres. Se le van terminando. No tiene absolutamente nada. Y solo veintidós aldeanos. Contra veinticuantos. Veintisiete aldeanos que tiene su rival. Perdón. Veintidós aldeanos a veintisiete. Claro. Cinco aldeanos de diferencia. Y ahora manda todos los aldeanos. A meter un castillo. Tiene veintidós aldeanos. Los veintidós estar metiendo ese castillo. Es ridículo. Es ridículo. Manda dos agranjas al final. Ok. No son los veintidós a castillo. Son veintidós a castillo. Y tres. Bueno. Está bien. Tres agranjitas. De nuevo. No tienen un aldeano. Ningún solo edificio económico. Nada del madrero. Nada del cambiamento minero. Nada del molino. Y ahora. Con todos los aldeanos. Todos. Sin excepción. La única excepción. Siendo los cuatro que tienen granja. Pero más allá de eso. Todos los aldeanos a oro. Todos los aldeanos a madera. Y a partir de ahora. Cambia completamente el partido. Tiene guardiana de Gebeto. Mi amigo. Fósforo rojo. Te tiro un dato interesante. El fósforo rojo. Con Gebeto. Solo tiene cinco de rango. El arquero en feudal. Tiene cinco de rango. Sí. El arquero en feudal. Tiene el mismo rango que el Gebeto. Y el Gebeto. Tiene solo 40 de HP. El arquero en feudal. Tiene 30. No es mucho mejor. Que un arquero en feudal. Te estoy diciendo. Moneymon. Tiene diez aldeanos más. Una diferencia brutal. Igual. Sigue metiendo aldeanos. Y mete Gebeto. A más no poder. Todo hacia adelante. Y acompaña. Por acá a la derecha. Escondidito. Escondidito. Una aldeana del mal. Una aldeana que tiene malas intenciones. De parte de Red Fósforo. Y quedate tranquilo. Porque lo más impresionante del partido. Todavía no lo viste. Sí. Lo sé. Hasta ahora ya fue un partidazo. Y ya fue algo digno de video. Pero no viste absolutamente nada. De lo que se viene. En este momento. Por Dios. Increíble. Va a poner un taller de maquina de asedio. Por favor. Ponete un taller de maquina de asedio. Ahí está. In the face. Su rival. No viene para nada mal. De hecho. Pone torre defensiva. Acá en el oro. En la piedra. En la madera. Perdón. Mientras tiene el oro defendido. Con una torre ya. No lo van a poder atacar. Ok. Gebeto no puede contra torre. La torre lo asesina completamente al Gebeto. Miren como lo hace Popó rapidísimo. Con lo cual. La única posición que puede jugar. Es. Una granja le puede sacar. Y probablemente la piedra. Ok. Eso es lo que le pueden sacar los dos Gebeto. Mientras los arqueros del otro lado. No van a encontrar nada. Ok. ¿Qué está buscando? Este es el punto de vista de Moneimon. ¿Qué es lo que va a encontrar? No hay nada. No está agarrando fruta arriba. No está agarrando madera a la izquierda. Ni oro acá a la izquierda. No está granjeando por la parte de la izquierda. Siempre. Y esto me encanta. Todo a la perfección. Granjea del lado que va a poner el castillo. ¿Se habían dado cuenta de eso? Es estúpidamente genial eso amigo. Granjeas ya en feudal. Del lado que está tu oro. Porque el oro es donde vas a poner el castillo. Y por eso metió el madrero en la edad media acá. En la madera horrible. Porque el castillo ya lo defiende. Es genialidad pura. Eso. Amigo. Esto es estrategia. Esto es estrategia. Por eso digo que te dan ganas de volver a ver Age. Porque ya no es la copia de una copia de una copia. Esto es Fosforu. Haciendo su estrategia. A nivel 2K. De un lugar que no existe. Granjeo del lado del oro. Porque es donde va a poner el castillo. Y por eso puso el madrero por acá también. Con un castillo defiende los tres recursos. Es genial. Y el que no cree así. Está equivocado amigo. Del otro lado ya tiene. Y acá está. Esto es lo que quería mostrar. Metió torre de asedio. En vez de ariete o catapulta. Y va a guarecer y de guarecer continuamente. Como hizo con los genízaros y los arietes. Esto es espectacular. Ya le borró dos o tres aldeanos. Ekoca de 4 barra cero. Increíblemente el que jugó completamente abierto. Y pasó a castillos de una. Es el que mató cuatro aldeanos y perdió cero. ¿Cómo hizo para perder cero aldeanos Fosforu? Habiendo jugado de la manera que jugó completamente abierto. Pasando a Feudalta con solo 23 aldeanos a castillos. No metió más builds. Jugó abierto. No tenía torre defensiva. Nada. Y aún así es el que mantiene vida. Y ahora pone, saca, pone, saca. Mata a los arqueros con el timing del AGB. Solo perdió una. El KD total. 14 barra 4. En este momento el español se debe querer matar completamente. Igual la torre de asedio que tiene poca vida. Solo 27. Se va escapando para no regalar. Y ya metió otra torre de asedio. Porque le encanta hacer eso. Y creo que es espectacular de inteligente también. Mientras usa una, repara la otra. Y mientras usa la otra, repara una. Me parece espectacular eso. De verdad lo digo. Igual parece que esa torre de asedio quizá. Termina cayendo. Las milicias y los lanceros lo van persiguiendo. Igual ya manda la otra acá adelante. Metiendo incluso una catapulta para poder lidiar contra los arqueros. Buena esa de la catapulta. Le manda a los arqueritos muy cerquita. Mirá cómo saca el OGB. Mete el OGB a la otra. Sigue cuenta que iba a perder esa torre de asedio. Mete el OGB a la otra. Mata. ¿Quiere matar ese jinete? Lo mata. El jinete. Buena micro. De parte de fofuro. Y mirá. Se acerca. Le pega. Igual ese. No. Sensacional. Perdió uno. Y al final la idea era maravillosa. La ejecución no fue de las mejores. Pero excelente de la manera de pensar acá de fofuro. Le van matando por acá a la milicia. Le van matando por acá al lancero. Espectacular. Y la catapulta adelante. También pegando ahora la herrería para juntar más e intentar hacer daño. Y este es el momento que llamo a vos. Cualquier miembro del canal. Cualquier persona que sea miembro del canal. Si quieres jugar con esta estrategia. Y me la pasa. Voy a hacer un directo especial. Directo o video especial. Hablando de los subs. De los miembros. Jugando esta estrategia. Así que por favor. Si sos miembro del canal. Y querés intentar esta estrategia. Fenomenal. Me encantaría verte probando hacerla. Por favor mandame ese contenido. Riculi. Que yo de mi parte lo posteo. Y hacemos una linda fiesta del age. Le mata por acá a la catapulta que tenía abajo. Pero mientras tanto los gebetos siguen vivos. A ver si le puede matar al jinete. Ese jinete tiene igual bastante vida. Con ese más uno de defensa. Le termina bajando al jinete. La catapulta le pega. Aparentemente no. Pero los gebetos están ahí para eso. La catapulta tiene poca vida. Capaz que la pueda reparar. No sé dónde está la leana. Creo que terminó muriendo. Quizás. Sí porque 5 barra 1 el eco KD. Pierde la catapulta. Pero a cambio mata 3 arqueros. Creo que salió feliz del intercambio. Red Fosforu. Y mientras tanto el KD total 25 a 9. 25 a 9. Prácticamente no pierde unidad de Fosforu. Lo que es una locura total. De Guares abajo de la torre. Porque no tiene matacanes. Con lo cual no puede pegar justo abajo. Y ahora va retrocediendo. Ya mandó otro aldeanito. Pero acá Fosforu. A intentar reparar. Etcétera. Etcétera. Viene con 10 aldeanos menos igual. No lo den por ganado. Y esto es muy importante. Porque si bien mató mucho más. Tiene 10 aldeanos menos Fosforu que Moneimon. Pero de a poco va juntando más aldeanitos. Acá 10 minutos de centro urbano inactivo. Tiene Fosforu. Por Dios. Una ridiculez total. 10 minutos de centro urbano inactivo. No tiene sentido. Al minuto 25. Pasó la mitad de la partida sin hacer aldeanos. Le mata a los arqueros. Buena micro. Y aparte de Fosforu. Ahí adelante. Mató 3 arqueros. A cambio de una sola gebeto. Tienen como de Guares y Guares. Tienen los dos jinetes adelante. Y esto. ¿Saben por qué me identifico mucho con Moneimon? Cualquiera que ve este partido dice. Bueno. Arqueron está funcionando porque te mete catapulta. Porque tiene poca vida y el joveto te saca adelante. Mete jinete. Es lo que está haciendo Moneimon. Está cambiando o intentando meter algunos jinetes. Pasa que. Recuerden que Moneimon pasó rapidísimo a Castillos también. No tiene la mejor eco del mundo. Mucho mejor que la de Fosforu. Pero no es la mejor eco del mundo. Con lo cual no se puede jugar doble establo con más dos. Porque no te da la eco. Pero naturalmente va intentando defenderse como puede. Y manda a los jinetes adelante. Otra cosa que probablemente cualquier viewer promedio dice. Ok. No te podés defender con esto. Por favor. Manda adelante e intentar raidear. Sí. Pero. ¿Y qué? Porque con ese único castillo defendió toda su eco. No tiene mucha eco para que le mates. Para empezar. 28 alero nada más. Y 12 minutos de centro en activo. Pero además la madera, el oro y las granjas están defendidas por el castillo. ¿No? Es bastante difícil intentar pegar ahí. Manda la catapulta adelante. Mientras los jinetes están del otro lado. Aprovecha Fosforu. Para intentar bajarle el centro urbano de su rival. Mientras tanto le mataron al diario. Y miren. O sea. La manera de resolver de Fosforu es. Ok. Más a oro. Y compramos. ¿Por qué no? Y tiene el OGB. Te da atrás de ahora para defender también. Los jinetes se terminan volviendo para no regalar. Y mete un taller de maquinaria de aseo defensivo. Por aquí hay Moneimon. Ya con una linda cantidad de hecho de Gbetos. Tiene 19 Gbetos. Mi amigo Red Fosforu. Incluso muchos de ellos los mantiene defensivos para no perder los pocos aldeanitos que tiene. Pasa que Moneimon de a poco va quedando muy arriba chicos. 41 aldeanos a 26. Muy arriba. Mucho mejor. Se puede ir complicando un poco la vida Red Fosforu de jugar tan pero tan all-in. De nuevo. Yo nunca dije quién ganaba este partido. Solo dije que estaba enamorado de la manera que jugaba Fosforu. A ver qué termina haciendo igual por acá. Porque le va a meter una catapulta a su rival. Parece en cualquier momento. Saca los Gbetos. Los vuelve a jugar ser. Y claro. Es solamente para que no puedan reparar. Y solo con eso de ir y volver. No reparó como al menos 40 segundos su rival. Con lo cual pudo bajar mucho más HP el centro urbano. Le mata la catapulta que tenía atrás. Pero repara el aldeano que tenía adelante. Y esto es lo espectacular de nuevo. No puede sacar a aldeanos para reparar porque te saca los Gbetos y te los mata. Y ahora ahí está. Este es espectacular. No. Me gusta mucho esa manera de jugar. Como manda la torre como si fuera un taxi hacia los arqueros. Le pega una vez y lo vuelve a guardar para no perder. Es sensacional. O sea. Muy inteligente. Muy inteligente. Termina perdiendo el centro urbano Moneimon. No daba para más. Aún con 10 aldeanos más. Perder el centro urbano es igual a perder. No daba para más. Increíble partido de Red Fosforu. Enamorado nuevamente del Age of Empires. Te lo puedo decir. Enamorado nuevamente del Age of Empires. Es simplemente sensacional lo que hace. Ojalá que le siga funcionando mucho. Porque de eso se trata el Age. Innovar. Nuevas estrategias. Hacerlo de manera inteligente. Estrategia pura. Lo de Red Fosforu. Se nota que sabe lo que hace. Sensacional partido. Económicamente le sacaron 1500 recursos. Pero Red Fosforu juega solamente con unidades militares. Espero que te haya gustado el partidito. Si te gustó no olvides suscribirte. Hay videos todos los días. No seas amargo. Suscribite. Nos vemos pronto. Besito. Besitos. Hasta luego. Y chau chau.